Hoy, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa cumple 25 años de trabajar por la educación de niños, niñas y jóvenes de Sonora. Han sido años de mucho trabajo, de consolidar sueños y contribuir a la formación de generaciones, abriéndoles oportunidades de tener mejor futuro. Día con día, reforzamos nuestro compromiso de seguir en el camino de la transformación educativa, logrando grandes resultados. Donde antes no había escuela, ahora es una realidad, además de rehabilitar, mejorar y equipar los planteles ya existentes, llevando innovación y modernidad a cada rincón de Sonora. Nuestro trabajo no nomás es en educación, también tenemos un firme compromiso con el arte y la cultura. Por ello, apoyamos técnicamente en la construcción y rehabilitación de algunos centros culturales, el Museo de Arte de Sonora en Hermosillo, el Museo de Sonora en la Revolución en Ciudad Obregón, y actualmente estamos dentro del Plan de Justicia de las Etnias Yaqui, Mayo y Seri. Estamos orgullosos del trabajo que a través del ICIE llevamos a cabo en pro de la educación. Durante la presente administración, hemos invertido más de 750 millones de pesos en 630 acciones que benefician a más de 320 mil estudiantes. Son los primeros 25 años de trabajo y aún falta camino por recorrer, pero estamos seguros que en equipo con el gobernador Alfonso Brasol frente del Gobierno del Estado, directores y maestros de planteles y la sociedad sonorense, seguiremos avanzando a paso firme por la educación en Sonora. Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.